6 minutos son ahora, seguimos en desayunos informales por la pantalla de la tele cuando es momento de entrar en la próxima entrevista. Sí, se los decíamos más temprano, el Ministerio de Ganadería, Agricultura y Pesca declaró este miércoles la emergencia sanitaria después de detectar los primeros casos de gripe aviar en Cisnes de Cuello Negro, en la zona de la Lagura Garzón, allí entre los departamentos de Maldonado y Rocha. Es el primer caso de influenza aviar que se registra en Uruguay, pero está teniendo una dispersión amplia en distintos continentes, en las aves. Bueno, para explicar un poco cuál es la situación que estamos arrevesando, cuáles son los riesgos que existen en este momento, ya recibimos al subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca, Ignacio Bufa, a quien le agradecemos mucho que esté con nosotros. Bienvenido. Buenos días, un gusto estar acá. Me parece importante empezar para tratar de bajar las aguas y que no se convierta en una alarma si no es momento. No las bajes más todavía. Sí. Bueno, es la metáfora de las aguas. Es la mejor metáfora. Mejor subir las aguas. Bueno, ¿qué es la gripe aviar? ¿Qué es lo que está pasando en nuestro país? ¿Cuáles son los riesgos reales a los que estamos expuestos? Bien, como tú hiciste un buen marco, digamos, de esta noticia, acaba de ingresar la gripe aviar. Esta es una enfermedad exótica, nunca había ocurrido en el país. Es una enfermedad que se venía diseminando en el mundo. Nosotros veníamos monitoreando este proceso con nuestros servicios técnicos de cómo se iba propagando a lo largo del territorio, entrando a América del Norte y después bajando por América del Sur. Entra a través de aves migratorias. Esta es una gripe que afecta a las aves. Ahí ingresó por esas aves migratorias, esos cisnes de cuello negro. Y lo primero que hay que destacar y para dar tranquilidad es que el sistema que teníamos diseñado para monitorear esta situación, que lo veníamos trabajando desde hace un tiempo, funcionó. Se detectó esto en una reserva por parte de un guardaparque, se dio la alerta a nuestros sistemas sanitarios, se hizo el análisis y se confirmó. Eso es lo primero de que nuestro sistema diseñado para tener una detección temprana de este tipo de eventos funcionó. Ese es el primer aspecto. El segundo aspecto es, bueno, una vez definido y contatado que la enfermedad ingresó acá, bueno, se ha desplegado una serie de mecanismos. Desde un monitoreo en la zona muy fuerte, 5 kilómetros a la redonda, hoy están nuestros servicios técnicos visitando todos los predios que dan la vuelta para poder analizar un poco la situación y seguir y profundizar lo que veníamos haciendo que es la vigilancia pasiva en toda la cadena aviar. O sea, la cadena aviar viene trabajando con nuestros servicios técnicos desde hace bastante tiempo y en ese sentido el desafío es que esto que está hoy en aves migratorias, en aves silvestres, no ingrese al circuito comercial. La otra cosa que hay que destacar es que esto no genera ningún efecto a la hora de consumir carnes ni huevos y eso hay que ser muy claro. También la otra cosa que hay que, digamos, profundizar o resaltar es que si cualquier persona detecta un ave que tiene un comportamiento atípico, bueno, estar las vías de comunicación con el ministerio, no hay que tocarla y hay que avisar al ministerio y ahí se desatan todos los mecanismos de control, de monitoreo de esa situación. Es importante el hecho de no tocar un ave que se presume que pueda estar enfermo o que haya muerte. A ver, esta gripe se disemina como cualquier otra gripe, digamos, el contacto con secreción y mucosidades hace que esta enfermedad se traslade. Por eso lo que se está trabajando y se ha trabajado muy fuerte en todo el esquema productivo es todas las condiciones de bioseguridad. A la hora de ingresar, no puede ingresar cualquier persona a un sistema productivo aviar, tiene que generar las condiciones de higiene para poder entrar. Y bueno, acá el ministerio tomó una serie de medidas que son importantes destacar. La primera es decretar la emergencia sanitaria vinculada a esto en todo el país. O sea, eso ha generado que todos nuestros servicios técnicos desplegados en todo el territorio estén alertas ante esta situación. Lo segundo es no permitir el traslado de aves que no estén debidamente identificadas y registradas en nuestro sistema de trazabilidad aviar. Nosotros tenemos un sistema desarrollado de trazabilidad aviar que es muy, muy, muy bueno, muy completo. Bueno, no permitir esos traslados. Tercero, no habilitar el hecho de hacer ferias y demás con este tipo de aves, digamos. Entonces, es una situación que la veíamos venir, estábamos preparando para esto con el sector público y privado. Una vez que está acá, se han desatado todos los mecanismos que teníamos previsto para poder que esto quede circuncrito por fuera de los que son los circuitos comerciales. ¿Y qué tipo de perjuicios ha generado esto en otras partes del mundo donde llegó antes? Esta es una enfermedad que no restringe en términos comerciales. O sea, acá, si hay una finca que está, o sea, tiene la certeza de no tener gripe aviar, no hay ninguna restricción a nivel de comercio externo. Como el Uruguay está exportando relativamente poco hoy de carne, el perjuicio más grande que esto podría tener sería el ingreso de esta enfermedad a los circuitos comerciales. Que como es una gripe, digamos, se deteriora la salud de esos animales y bueno, hay que hacer el sacrificio. Y en ese caso, hay que hacer el sacrificio. Uno lo piensa en una gripe y no necesariamente lo piensa como algo mortal. Pero entiendo que puede ser distinto a una vez. No tiene, digamos, el sistema de inmunidad, digamos, como nunca ha existido. Eso tiene ese perjuicio. O sea, se baja mucho la producción y termina muriendo el animal. Y que, digamos, si eso entra en una producción y es respecto a todos los animales o eventualmente puede haber, algunos se van a morir, otros no, otros no necesariamente. Cuando una vez que ingresa esto a una finca de producción, eso tiene una alta capacidad de diseminación porque, bueno, están concentrados los animales. Entonces es lo mismo que la gente. O sea, para el productor que se lo agarre en su ámbito es letal porque implica perder todos los animales. A ver, nosotros veníamos trabajando esto desde hace tiempo y, digamos, y una referencia a esto es que en la pasada rendición de cuentas hemos generado algunos instrumentos jurídicos para poder atender esta situación. O sea, estamos cobrando una tasa para poder resarcir a los productores eventualmente que le ingrese. El desafío está en que monitorear, tener una fuerte presencia en el terreno con respecto a esto, profundizar el trabajo con el sector productivo y los veterinarios particulares a través de potenciar las condiciones de bioseguridad que siempre han sido buenas en Uruguay y ahora están siendo muy redobladas. Ese es el desafío más grande de lo que tenemos que hacer hoy. O sea, evitar que esto ingrese al circuito comercial. Es importante también. Perdón, perdón, y reafirmar y resaltar que esto no tiene ningún efecto a la hora de consumir pollo. A eso quería ir. El contagio eventual que sí pasó a seres humanos se da de contacto de humanos con el ave que esté infectada. Tiene un potencial. No por comer. No por comer. Y una precisión ahí o un aporte. El potencial zoonótico, o sea, el potencial de que esto pase al humano es muy bajo. En los casos de contacto con el animal no distinto. Pero en los casos que se ha dado, ¿cómo ha sido? Ha sido por contacto. Por manipular. Por manipular. Por eso se pide a la población si detecta un ave que tiene una sintomatología triste y demás, o está temblando o está muerta, no se manipule y que se dé cuenta los servicios técnicos para poder abordar eso. En el Perú está pasando que hay una mortandad importante de lobos marinos y está asociada esta enfermedad y eso ha generado la preocupación de que pueda pasar a mamíferos. Bueno, el día de ayer recibimos esa información, la estamos analizando con nuestros servicios técnicos y estamos evaluando un poco esa situación que se está dando en ese país. ¿No hay todavía un diagnóstico o una explicación? Todavía acá, o sea, en lo personal todavía no lo tenemos, digamos, claro. Estamos en pleno proceso, la información surgió ayer y estamos en pleno proceso de evaluación. Y de todas maneras, habiendo hecho esta salvedad de que por comer, por la ingesta, el humano no se contagia, ¿se prevé que disminuya el consumo de la población en estos productos o qué ha pasado en otras partes del mundo en relación al consumo? Sí, trato de no dar, digamos, ese tipo de conjetura hacia adelante. Es indudable de que la gente percibe una enfermedad y eso en la gente tiene un comportamiento que capaz que retrotrae y alerta. En ese sentido, me parece que está bueno insistir, y así lo ha hecho Salud Pública, de que esto no compila, o sea, no tiene ningún riesgo a la hora de consumir huevos y carnes. ¿Qué pasará con los consumidores? Lo veremos los próximos meses. Estaba pensando en los lugares en los que puede darse esta situación, que a veces puedo pensar en una granja, una chacra, donde conviven distintos animales. ¿Hay algún mensaje para los productores? Por ejemplo, no sé, que los perros no estén cerca de los patos para que no se contagien y después el perro sale y contagie a otro perro y así. Ahí la sugerencia, digamos, y eso también está en la última resolución que hizo el Ministerio, es concentrar las aves traspati, o sea, las aves que normalmente hay en cualquier campo, el gallinero, concentrarlas en un lugar y no permitir el contacto de estas aves con aves silvestres. Esa es la principal recomendación que hay que hacer a la hora de hablar de las aves, que normalmente en cualquier campo uno tiene para el consumo diario de huevos o de carne. Entonces, en ese sentido, es evitar el contacto de estas aves con las aves silvestres. Es lo que hay que hacer los productores. ¿Y cuáles son las características o las señales que cualquier productor puede ver o cualquier persona puede ver en el animal y ahí identificar que tiene el virus? Sí, ahí la identificación de esto es un comportamiento apático, o sea, quedan como excluidas, digamos, quedan muy quietas, no comer, no tomar agua y al final terminan muriendo los animales. Esa es un poco la sintomatología. ¿Y qué lapso de tiempo? La sintomatología. El lapso de tiempo, esto se da, 48 horas se da este proceso. En 48 horas se infecta y termina agonizando antes de morir. Exactamente. Y sobre la fauna silvestre, ¿qué efecto ha tenido en otros países? ¿Una vez que llega la enfermedad provoca realmente estrago, se masifica tanto o es una enfermedad que la naturaleza la acota? A ver, estamos en pleno proceso de evaluación de ese tipo de cosas a partir de lo que sucede en otros países. Acá lo que se da es que, digamos, el ingreso se da por estas aves migratorias. Como son aves migratorias que pueden estar en cualquier lugar, nosotros hay que identificar esos casos. Es muy difícil a veces dar cuenta de identificar todos los casos que pueden darse. En nuestra situación tenemos nuestros servicios técnicos que están articulando con todos los servicios técnicos de ambiente y de salud pública para poder tener un mapeo en ese sentido. Es una enfermedad que tiene un alto potencial de muerte. Pregunto porque empezó con los cisnes en Rocha, ¿cabe esperar que sea una población que se vea muy afectada o es posible que sean casos que queden aislados? A ver, al ser con un potencial de contagio importante, bueno, no tengo la certeza de que pueda darse una masividad de muertes, pero esa podría pasar. Cambiando de tema, no sé si quieren preguntar algo más, otro gran problema que se suma a esto de la gripe aviar claramente es el estado de sequía, la crisis de la sequía. ¿Cómo vienen valorando la situación? Considerando que ayer hubo una lluvia no homogénea en todo el país, pero por lo menos alivió un poco la situación, ¿no? Sí, bueno, venimos transitando de un déficit hídrico bastante severo, acumulado en los últimos 3 años, se vienen generando día a día nuevas medidas para poder afrontar esta situación. Esto va a tener efectos, digamos, ya los tiene y la última cuantificación de 1.170 millones de dólares es una cuantificación que ya quedó vieja, porque, bueno, semana a semana esto tiene efecto, estas semanas, digamos, la falta de lluvia ha tenido una incidencia muy fuerte en la agricultura y eso va a incrementar un poco la cuantificación de las pérdidas. Ha llovido en algunos lugares de manera muy irregular y en mangas, no se puede generalizar de que sea, digamos, una lluvia generalizada. También hay que tener en cuenta que cuando llueve se resuelven algunos temas vinculados al déficit hídrico, pues no se resuelven todos. Acá llueve y los productores tienen que generar una serie de acciones para poder recomponer su sistema lo más rápidamente posible. En ese sentido, nosotros tenemos 26 medidas arriba de la mesa, dentro de las que se destaca, por ejemplo, la línea de crédito de tasas subsidiadas por parte del Ministerio de Ganadería, Prórrogas en los pagos de algunos tributos, el posponer hasta 180 días el pago de intereses y de capital por parte del Banco República, que esa es una medida también de alto impacto, la prórroga del pago de la energía eléctrica de enero, febrero y marzo para 6 cuotas a partir de julio. A ver, una seca genera efectos en el momento que son muy impactantes, digamos, uno va para afuera y cuando hay seca los colores, o sea, lastima la vista. Y hay efectos directos, hoy hay efectos directos en el ganado, que no se están preñando las vacas, hay efectos directos en la lechería, en donde para producir un litro de leche hay que volcar muchísima plata, hay efectos en la granja, en donde el calibre de la fruta es muy chica y hay, digamos, en algunos casos mortandad de plantas, pero también genera efectos retardados en el tiempo, o sea, los terneros que no tengamos hoy van a ser los novillos que no vamos a tener dentro de 3, 4 años, en ese sentido, genera esos efectos. Por lo tanto, a todo el ejecutivo que está alerta a esto, se han generado como 3 grandes grupos de medidas. La primera es el alivio financiero de hoy, o sea, algo que tenés que pagar hoy, tratártelo de patear para adelante. Lo vas a tener que pagar en algún momento, pero hoy, que estamos en una situación de crisis, esos recursos, destinarlos a sostener los sistemas productivos. Lo segundo es la posibilidad de tener dinero fresco para poder enfrentar las inversiones. O sea, nosotros estamos dando estos créditos a tasa subsidiada, en donde la primera cuota se va a pagar en noviembre del 2025, para generar los plazos suficientes para que los productores procesen los cambios y se puedan reacomodar. Y lo tercero, vinculado a la articulación institucional. Estamos trabajando con ANCAP, estamos trabajando con el Ministerio de Defensa, en todas las cosas que a través de la articulación podamos hacer para ayudar a los productores. Esos son los tres grandes ejes de trabajo que estamos haciendo, sabiendo de que una seca de estas características, todas las acciones que se puedan llevar adelante siempre van a ser pocas ante la magnitud del evento. Ayer, por ejemplo, se reunieron con el Congreso de Intendentes y articularon algunas medidas concretas para resolver lo más urgente. Siempre cuando los recursos son escasos hay que articular y mucho. Nosotros con las Intendencias, el Ministerio viene trabajando en todas las emergencias, con un esquema de trabajo en donde transferimos recursos y las Intendencias ponen igual monto de recursos, en recursos financieros y no financieros. En el día de ayer concurrimos al Congreso de Intendentes y lo que se anunció fue un nuevo convenio de trabajo por 50 millones de pesos, a lo cual las Intendencias van a poner igual monto en recursos financieros y no financieros. ¿Con qué destino? Para productores muy chiquitos que a veces por algún motivo no llegan a la ventanilla del Ministerio. Y son las Intendencias a veces una ventanilla de reclamos que hay. Y bueno, poder trabajar articulado para atender ese tipo de productores. Pero no es dinero de que sea un instrumento financiero, es para insumos o resoluciones que necesiten en corto plazo. Esto es con un objeto de gasto, digamos, amplio. O sea, puede ser desde semilla, ración, hasta un alambrado, digamos, para los productores. ¿Y tienen identificado la cantidad de productores que están en riesgo de perder su fuente de ingreso, su trabajo? A ver, hoy la seca está afectando todo el país. Por lo tanto, los 50.000 productores de una u otra medida están siendo afectados por esta situación. Obviamente, todas las baterías de medidas que nosotros estamos poniendo arriba de la mesa están concentradas en los productores más pequeños que por un tema de escala no tienen la suficiente espalda para poder procesar una situación de esa. Y ese es el objetivo que nosotros hemos puesto. Productores familiares y pequeños productores que en este momento necesitan una muleta para poder transitar este momento. La muleta, uno lo piensa por dos lados, ¿no? El agua para los animales, que hay que resolverla. Ahí entiendo que alguna de las estrategias son la perforación de pozos. Y por el otro lado, las raciones, porque uno mira el campo y no hay nada, ¿no? Entonces, los animales no tienen que comer. ¿Y eso cómo se articula? El día de ayer, Aluro acaba de informar de que está donando 300 toneladas. El Ministerio está trabajando en un programa para poder comprar raciones para atender a este conjunto de productores, los más pequeños. En ese sentido, también hemos generado una medida vinculada, por ejemplo, a la reducción de costos de la importación de alimentos. La región está complicada en términos secos. Claro, no es un problema único de Uruguay. Lo que está pasando en la región. Entonces, en ese sentido, lo que hemos hecho es bajar un costo vinculado a la importación, que es la tasa consular. Ese es un decreto que va a salir firmado en los próximos días, que eso es un 3% de reducción, que son 15 dólares por tonelada. Bueno, en esta coyuntura cualquier ahorro sirve. Eso empujaría a la baja el precio de las raciones, que se vuelve un insumo clave en un contexto como este. Tenía entendido y... Sí, y perdón. Y ahí el Ministerio está, como te decía, y, digamos, iniciando un programa para la compra de ración a través de un llamado público de precios para poder atender a estos pequeños productores. Y eso me parece que está bueno por la acción en sí, pero está bueno por la propia acción de generar un llamado público y un llamado a precios, que eso, digamos, en definitiva, genera una referencia de precios en una coyuntura en donde la demanda claramente supera la oferta que podemos tener. ¿Eso para cuándo estaría instrumentado? Estamos en pleno proceso. La idea es que estemos haciendo el llamado en las próximas semanas, cumpliendo todos los procedimientos, y este operativo en el mes de marzo es la expectativa. Tenía entendido justamente que a nivel de los insumos para las raciones estaba habiendo cierto... No sé si la palabra es embotellamiento, pero había un problema con el transporte, porque no estaba dando abasto para traer justamente insumos de otros lados, justamente porque acá en Uruguay no hay por el tema de la acción. Sí, ahí nosotros, la misma referencia nos llegó al Ministerio, estamos en pleno contacto con el Ministerio de Transporte, en ese sentido no tienen detectado un estrangulamiento, lo que ha sucedido es que a partir del 1 de diciembre entró a regir un decreto que fue inspirado a partir de una minuta del Parlamento firmada por todos los partidos, en donde lo que se hace es que el Uruguay gire, cuando importa, por ejemplo, de Argentina, gire el monto total de la ración comprada, más el flete, sea un giro bancario, y que no opere el pago con plata viva en el Uruguay. Eso fue un poco lo que sucedió, lo cual hizo capaz menos atractiva a los fletes de Argentina hacia Uruguay. Es un tema que estamos monitoreando. Es una medida que de alguna forma protege al transporte local, pero en un contexto como este genera ese otro efecto, que es que hay menos transportistas y entonces puede generarse un problema de... Estamos monitoreando la situación, evidentemente el efecto fue eso, lo estamos monitoreando, está claro de que estamos tratando de bajar los costos en todas las cadenas de valor que están, digamos, por ejemplo vinculadas al tema ración, y estamos monitoreando ese tema. Hace unos días estuvo Gerardo Amarilla aquí, su secretario de Ambiente, y comentó que, bueno, para prensar distintos planes de contingencia en el marco de la sequía, se había generado un grupo de trabajo multidisciplinario que entre otras líneas de acción estaba la de contemplar aquel viejo plan de pequeñas represas, de embalsar agua en zonas estratégicas para tener agua dulce y poder desprenderla justamente para el riego en situaciones complicadas. ¿Ustedes, el Ministerio de Ganadería, integra este grupo multidisciplinario? Venimos trabajando desde hace 8 o 9 meses con el Ministerio de Ambiente, el Ministerio de Ganadería, OPP, Banco República y las Intendencias en un programa de trabajo para generar soluciones de cortes más estructurales, y ahí, como bien decía el subsecretario de Ambiente Amarilla, no solamente vinculado al tema de represas, sino también vinculados al tema de pozos. En ese sentido, lo venimos trabajando fuertemente, estamos en un proceso de terminar de diseñar el plan y en un proceso también de articular, de conseguir el financiamiento para esto. Acá está bueno marcar, y por qué el Ministerio trabaja mucho con las Intendencias. Hoy, de las 19 Intendencias, las 8 Intendencias tienen programas estructurales para resolver el tema del agua. O sea, y hay programas, por ejemplo... ¿Qué quiere decir? ¿Qué quiere decir? Tienen, por ejemplo, fondos rotatorios para financiar a un productor, hacer un pozo y después, en el tiempo, devolver la plata. Otra Intendencia, por ejemplo, genera un subsidio directo de X monto de dinero y se complementa al productor con un crédito República Microfinanza. O sea, han generado soluciones diversas. Por eso, este proyecto que estamos trabajando con esta interinstitucionalidad, las Intendencias son clave que participen porque están generando muchas soluciones que tenemos que integrar en esto. ¿Cuándo veremos los resultados de este grupo de trabajo? Bueno, a la brevedad vamos a estar presentando un poco el eje de trabajo con los diferentes esquemas de financiamiento. Acá la idea es hacerlo articulado con las Intendencias y que esto sea un paraguas en donde esos diferentes programas puedan calzarse en esta línea. Pero ahí la clave es el tema financiamiento. Y acá creo que hay que destacar el rol del Banco República en generar instrumentos de financiamiento para el tema agua. O sea, uno cuando invierte en agua tiene que tener financiamiento y ahí el Banco República y República Microfinanzas realmente han sido y son, digamos, aliados estratégicos para poder generar el financiamiento en este sentido. ¿Qué Intendencias tiene un buen plan que pueda ser copiado por los demás? Me ponés en un compromiso de poner la Intendencia, pero me parece que son muy interesantes los ejemplos de Florida, los ejemplos de Durazno, los ejemplos de Cerro Largo, todas con diferentes... Estos tres ejemplos de Florida, el plan subsidia un porcentaje del 20% va a estar 2.000 dólares de un pozo y el resto, el productor, a través de un crédito República Microfinanzas, lo termina financiando. Y da buenos resultados porque, de hecho, Florida comentábamos recién que es uno de los departamentos más castigados con la sequía. A ver, tener pozos resuelve algunos aspectos. Obviamente vas a tener agua, vas a tener un bebedero, digamos, resuelve esos aspectos. Pero si transitamos una seca de esta, el tener un pozo, hay que ser muy prudente, no va a resolver que atravesemos nuevamente una seca de esta y los impactos que tengamos. De hecho, el productor es que quiere hacer pozo ahora y en este momento no lo pueden hacer porque ya están exigidos. La demanda también, o sea, no hay suficientes máquinas para hacer, pero Florida tiene ese esquema. Durazno tiene un esquema de fondos rotatorios, o sea, se compuso un fondo y, digamos, se le financia un productor y ese productor en un determinado tiempo devuelve el dinero. Y lo va usando otro. Cerro Largo, digamos, a través de una iniciativa también legislativa que hubo en el presupuesto, a través del Fondo de Desarrollo Interior que un porcentaje hay que destinarse a proyectos productivos, ha comprado máquinas poseras y está haciendo pozos, al igual que La Valleja. O sea, tenemos diferentes estrategias. ¿Y en qué lugar del país no hay nada? En ningún país, en ningún lugar del país no es que no haya nada. Siempre, digamos, hay acciones... ¿Ocho intendencias? No, son nueve que tienen planes estructurales. Todas en este momento están asistiendo a los productores con agua directamente para beber. Todas están trabajando en limpiar tajamares. Todas están haciendo acciones concretas. Ocho de estas... Perdón, nueve intendencias tienen planes estructurales desde hace bastante tiempo. Otras no tienen nada. No, otras están haciendo... No tienen estructurales, tienen emergencia. Exactamente, exactamente. Tenemos que cerrar, pero antes me gustaría preguntarle si para el próximo verano, pensando en que pueda repetirse en una situación que se viene repitiendo ya desde hace tres años, todas estas pequeñas medidas sumadas pueden aguantar una sequía como la que estamos viviendo ahora. Sí, yo creo que... O sea, esto tiene que ser acumulativo. O sea, la próxima emergencia nos tiene que encontrar un poquitito más preparado en ese sentido. Y acá es clave también el trabajo en el diseño de los sistemas. Y esto es de muy bajo marketing. Pero no hay nada más importante que trabajar en cómo armamos las empresas para que sean más robustas ante estas situaciones. Y eso es mucha capacitación. Ahí el plan agropecuario hace un rol fundamental en capacitar a los productores de cómo armar un esquema que en definitiva permita aguantar mucho más. Y pongo un ejemplo que lo puse otra vez también acá. Si yo en los veranos voy a tener secas, bueno, trataré de diseñar un sistema que tenga poca ganado en el verano, que es la época crítica. Bueno, eso dicho muy simplemente es una de las cosas más potentes que los productores pueden hacer para poder tener sistemas más resilientes. Gracias, UFA, subsecretario de Ganadería, Agricultura y Pesca. Muchas gracias. Gracias a usted y como siempre a las otras. Muchas gracias. Muchas gracias.